Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Too Practical. Lo siento mucho que he tardado tanto en hacer un video, he estado algo ocupado en estos días festivos. Pero hoy voy a hacer un proyecto que estoy seguro que también les va a gustar mucho y les va a entretener. Voy a restaurar este buró moderno y lo voy a hacer ver mucho más bonito. Así que vamos a empezar. Hoy en día veo que está muy popular estos burós que son estilo mid-century. Pero veo también que los colores de hoy en día son un poco más llamativos, pero a la vez un poco más neutrales. Así que vamos a hacer eso, vamos a hacer algunos cambios en la pintura y también en las manijas. Así que lo vamos a tratar de modernizar, pero tratar también al mismo tiempo de mantener ese estilo que tiene, que es este mid-century. Así que lo primero que vamos a hacer, como siempre, es repararlo y también limpiarlo, ya que eso es muy importante. No queremos vender un producto cochino y de muy mala calidad, así que tenemos que reparar estas cosas. Algo que he notado mucho de estos nuevos burós es de que tienen este tipo de sistema de riel que tiende a ser un poco frágil. De hecho, mucha gente se ha quejado que este estilo específico no dura mucho. Así que voy a poner un nuevo estilo, así que voy a tener que modificar un poco los rieles. Así que lo vamos a tener que hacer en todo el buró para que quede bien. Siempre es muy importante desnudar el mueble por completo porque tenemos que limpiarlo muy profundo. Porque a veces no sabes qué es lo que el dueño antepasado hizo o estuvo haciendo con él. Algunos de estos muebles, como saben, hoy en día están contrachapados y a veces estos se pueden empezar a caer. Así que vamos a empezar a limpiar y también a reemplazar estas partes. Usualmente es muy fácil usando este tipo de material de Bandit. Lo único que necesito hacer es cortar el pedazo específicamente y con una plancha nada más pasarlo hasta que se caliente el resistol y dejar que se seque solo. Siempre recomiendo cuando estén haciendo este tipo de trabajos, nunca cortes el pedazo exacto, ya que quieres dejar un poco de espacio. Ya que si por alguna razón te equivocas, no va a ser el margen mucho y por lo mismo lo puedes ir tú con un cuchillo exacto. Lo puedes ir cortando y afilando muy bien para que quede exactamente a la medida correcta. Ahora, el color que voy a usar para esta modernización va a ser el color gris. Últimamente veo que el color gris es el más demandado, especialmente el color gris estilo Parrish de la marca Annie Sloan. Su color muy claro y la verdad tengo que admitirlo, es muy elegante y a la vez muy atractivo. Así que vamos a modernizarlo y vamos a aclarar más este burón. Tengo que admitirlo, pero este color es muy bonito. Me gusta mucho, es una combinación entre elegante, moderno, atractivo, jefe como dirían algunos. Y además, la verdad tengo que admitirlo, es un color muy bonito para esta época. Y para finalizar vamos a empezar a pintar los cajones también para que podamos avanzar al siguiente paso. Ahora, para reparar los rieles voy a usar un sistema mucho mejor, es el mismo concepto, solamente un diseño diferente y por una marca diferente. Y estos usualmente tienden a ser un poco más resistentes que los que tenía, pero voy a tener que modificar el riel que va por debajo del cajón, ya que tiene un sistema un poco más diferente y el riel está un poco más hacia afuera. Así que lo voy a tener que cortar, pero no hay mucho problema ya que el metal es muy delgado y no es muy difícil de hacer. Así que les recomiendo mucho si tienen a este tipo de rieles de metal que usen este sistema, tiende a ser mucho mejor y es más durable. Y después de mucho trabajo y muchas modificaciones, esto es lo que tenemos al final. Ahora lo último que es el accesorio que van a ser las manijas. Para esto voy a usar unas manijas más modernas y a la vez mucho de mejor calidad, pero las voy a tener que modificar un poco, así que las vamos a pintar de un color dorado, pero de un color dorado antiguo. Simplemente no queremos que resalten mucho, que sea un color más opaco, pero a la vez igual que se note, para que así se vea mucho mejor. Y después de mucha planeación y mucho trabajo, este es el trabajo que tenemos al final, como pueden ver, que es todo muy elegante, muy moderno y sobre todo, la calidad es impecable. Tengo que admitir que mientras más hago esto, mucho mejor me hago más un experto en hacerlo. Y yo la suben amigos, si el video les gustó, por favor denme un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal. Tengan pendiente de los siguientes videos que estaré haciendo en el futuro. Mientras tanto, hasta la próxima.